Hola, me llamo José Luis y voy a explicar el Prezi por encima, ¿vale? Prezi es con Z. Miradme María, miradme. Me metéis en Prezi.com, antes era gratis, todo gratis, todo bien y ahora lo han puesto de pago, pero te puedes dar de alta y hacer algunas presentaciones simples, ¿vale? Lo que cambia es la forma, que no es tan cuadrada como el PowerPoint, ¿vale? Entonces le voy a dar Prezi Business, yo no quiero Business, yo quiero Entra, me voy a dar de alta, ¿con qué cuenta me doy de alta? Entra, os tenéis que dar de alta, si no, no os dejo, ¿vale? Yo tengo mi cuenta de Facebook ya, pero vamos, voy a crear una nueva, ¿no? Registrarse, esto es como siempre. A ver si llego a lo bueno. Pro, enjoy. Iniciar, pero es que te dejan una prueba, aquí está, public, continuar gratis, es que te engañan, ¿vale? Porque te ponen Prezi. Continuar gratis. Que si no te quieren cobrar. Tened cuidado cuando llegue ahí, crear una cuenta pública, pues nombre... Ahora lo hacéis ustedes, vaya a tardar menos. Yo creo que esta la tengo ya registrada, pero bueno. Me vas a para atrás. ¿Ve? Ya se está usando, ¿qué correo uso aquí? De usar todo FPV, ¿vale? ¿Cómo era? Tecno FPV. De contraseña era... Y ustedes saben vuestro correo, ¿vale? Hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno. No pasa nada. Entonces lo que tiene el Prezi de especial es que es más intuitivo. ¿De qué es lo que eres? Hacer educador. Venga. Estudiante. Yo soy educador, voy a poner educador, pero a ustedes le dais a estudiante. Voy a poner estudiante porque ustedes son estudiantes. Comienzo. Y voy a crear una presentación. Tampoco me voy a... A matar mucho. Ahora si queréis ustedes. Cuando puedan, ¿eh? Con Prezi tú... Aquí te explican cómo se organiza en una enorme liensa. Y va pasando de una a otra, ¿lo veis? De una, luego pasa a otra. Está más bonito la... Venga, empieza a crear. Tutorial interactivo. Yo quiero un tutorial interactivo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que al principio esto es una aplicación online. Me estáis mirando, ¿no? Yo creo que no. Entonces la primera vez que lo carga, tarda en cargarse. Rubén. Prezi. Verte metiendo ya. Anda, mira. ¿Qué pasa? Que no tengo flashplay. Pues nada, me lo tengo que descargar. Un poco... Venga, instalar. Oferta opcional. Nunca, nunca, nunca. Me pongáis el antivirus. No. 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 Vamos a hacer suerte. Vamos, ha salido ya. Voy al lío, ¿vale? Me miráis. Crear un nuevo precio. Me va a decir lo mismo otra vez, ¿no? Voy a instalar flashplayers de Miltra. Me dice lo mismo. A ver si ahora cuando se instale cambio. Vamos. 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 Gracias. Vamos a ver. Ya llegué con el PowToon igual, eh. Se tiró media hora, al final no conseguía esa landa. Tardaba mucho. Vamos a ver si está la playa. Vale, reinicia el navegador. ¿Seguro que lo tengo que reiniciar? No tengo que reiniciar. Venga. No lo sé. Uy, no puedo. Bueno, voy a entrar por el Chrome. A ver si el Chrome me permite. Prezi. Login. Login. Voy a estar aquí. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias. ¿Vale? A ver si ahora me deja. Creo que es un nuevo precio. ¿Vale? La, la nada así se está cargando. La primera vez que os va a tardar. Porque es una aplicación online realmente. Y tiene que descargarse todas las cositas. Lo primero que te hice es que elie una plantilla. ¿Vale? Yo me hice un precio en blanco. Pues si no, vamos a tirar. Ah no, ya han salido, menos mal. Elegí la que más os guste. ¿Vale? Yo voy a elegir por ejemplo esto. Usar plantilla. También podéis darle a esa plantilla. Se os huelen mal los pies. Si es la plantilla de por olor. Oh, veis. Entonces la idea es que tú tienes una principal. Aquí hago clic. ¿Vale? La tenéis ya esa. Y aquí ponéis. Pues esto se va a llamar. Esto se va a llamar. Ensamblado. Y desensamblado de equipo. ¿Vale? Os vais a la primera. No la quiero. Le doy al botón derecho. ¿Me deja o no? Si le doy aquí, le doy a suprimir. La voy a mover. ¿Estáis mirando o no? Sí. Seguro. ¿Vale? Me voy a la siguiente. Y en la siguiente empiezo a escribir cosas. Pues uno. No desmontar. Si no. Se tienen las herramientas adecuadas. Esto tiene un montón de cosas. ¿Vale? Le podéis meter insertar. ¿Estáis mirando o no? Imagen. Le podéis insertar vídeo de YouTube. Bueno. Cualquier cosa. Le voy a meter, por ejemplo, ¿eh? Por poner uno. ¿Vale? Y ya está. Y vais dando la diapositiva. Es como el PowerPoint. Pero solo que las diapositivas salen aquí. ¿Vale? Venga. Ya podéis empezar. ¡Venga!